Yo soy carroñero Yo no soy garoso, yo soy modesto El más económico de los mortales Yo juro el perímetro, voy con mi sequito Yo no soy satánico, solo soy carnívoro Yo soy el chulo, yo soy el chulo, yo soy el chulo Como paraco, como guerrillero, como elefante, como estudiante Como delincuente, como perrito Yo soy regodiento, yo soy el chulo, yo soy el chulo Yo no ando mirando caras porque yo no juzgo al muerto Yo solo me doy mi lonche sin sal, sin etiqueta, sin frita dura, sin condimento Yo soy pájaro sincero Yo no tengo cédula, ni Ruth, ni pasaporte, ni cartón Yo no tengo Dios Yo como, como si tengo hambre Yo bebo, bebo si tengo sed Ay, yo soy ave de vuelo fino, príncipe de la rapiña Tengo estómago de acero pa' aguantar los malodicios Alimenticios de los mamíferos, de los ovíferos, vegetarianos y de hipoglicémicos No tengo lío si me toco un perro, viejo muerto de una bestia Si me toco un ser humano, un generoso, un obrero, un gamonal Una señora embarazada, asesina Un líder indígena o comunal Yo me los pico sin pretextos Ya la reina de la piña Me le como el mortecino Y ahí les dejo el esqueleto Du, 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 du Jo, du, du, du! Há! ¡Ah!